Los niveles socioeconómicos C, C-, D+, y D que corresponden a sectores de clase media baja y baja comenzaron a comprar productos en línea a partir del inicio de la pandemia. Así lo dio a conocer la agencia de Shopper Marketing y Nestor Media a través de un estudio que realizó. El año pasado el 25% de las clases C y C- realizaron compras por internet, mientras que el 10% de las clases D y demás también adquirieron productos en línea. Una de las razones por las que se incrementó la compra de estas clases socioeconómicas, además de la pandemia, es por la diversidad de opciones de pago que ofrecen las tiendas. De acuerdo con el estudio, el 42% de los compradores adquieren productos con tarjetas de débito, el 24% con tarjeta de crédito, 10% con efectivo, mientras que el 20% con PayPal. Otro cambio en las compras es que se rompió la barrera de la edad, es decir, dejó de ser una actividad de jóvenes para permear en personas mayores.